Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Bermeo, tengo 30 años, soy diseñadora gráfica de profesión. Trabajo con Oriflame hace aproximadamente 4 años. Yo empecé a hacer Oriflame porque necesitaba un ingreso extra. En ese momento tenía un estudio de diseño y como todos saben, no siempre son estables los ingresos que produce un negocio. Así que habían buenas ganancias, a veces pocas y a veces nada. Sin embargo, todos los meses teníamos que pagar renta, luz, agua, transporte, etc. Así que pensando en que no tenía nada que perder, decidí empezar a trabajar con Oriflame y esa decisión cambió mi vida por completo. De lo que empecé a ganar tenía resuelto lo de mis gastos de oficina, mis gastos personales, inclusive tenía para darme uno que otro gusto. Así que con esas experiencias me comprometí más con la empresa y llegué a mi 21%. Al tener ya formado mi equipo de trabajo decidí viajar a Estados Unidos. Estuve tres años allá y durante todo ese tiempo continué trabajando con Oriflame, haciendo mi consumo personal, hacía ventas e invitaba a personas a unirse a mi equipo. Cuando decidí regresar a Ecuador me llevé una gran sorpresa y era que la empresa me pagó por todo ese tiempo que estuve de viaje. Eso me demostró una vez más el compromiso real de Oriflame con la empresa, con su trabajo, con su esfuerzo y dedicación. Que es una empresa que cumple con lo que dice. He sido testiga del cambio de vida de muchas personas, no solo del mío, cuando tomaron la decisión de comprometerse con Oriflame. Y si sigo trabajando con esta empresa es por la libertad que tengo para vivir mi vida como yo quiero y donde yo quiero. Porque este trabajo puedo hacerlo desde mi casa, puedo hacerlo desde Estados Unidos, puedo hacerlo desde cualquier país que yo quiero viajar. Y esa opción no la encuentro en ningún trabajo. Pero sobre todo es por la tranquilidad y la felicidad de poder ver crecer a mi hija, de compartir con ella tantas cosas, de tener tiempo para mi familia y de no renunciar a mis sueños. Lo que me hace sentir tan orgullosa de pertenecer a esta empresa y de continuar trabajando en ella. Así que yo le invito a usted a que viva como se merece y que luche por sus sueños, que si yo pude lograr muchos, usted también puede hacerlo.